Las aguas del Pacífico de Guatemala son reconocidas como uno de los mejores destinos del mundo para la práctica de la pesca deportiva. Específicamente en las modalidades de pez vela y marlín, la calidez y temperatura de las tranquilas aguas del Pacífico guatemalteco permiten la práctica de este deporte a lo largo de todo el año, aunque es de octubre a abril cuando se realizan la mayor cantidad de eventos deportivos. Han sido varios los campeonatos mundiales que se han llevado a cabo en nuestro país con la participación de pescadores provenientes de todos los continentes. La pesca deportiva se distingue porque a diferencia de la pesca comercial, no busca la captura masiva de peces, sino que dedica todo su esfuerzo a obtener un solo espécimen, el cual es regresado al mar inmediatamente después de haber documentado su tamaño y peso. La pesca deportiva responsable debe ser una vía para desarrollar la armonía del ser humano con las especies marinas y un vehículo para promover la conservación de las mismas. En Guatemala, esta disciplina se ha realizado de manera formal desde 1984. Fue hasta el 2006 que se constituyó la Asociación Nacional de Pesca Deportiva, entidad rectora de este deporte en nuestro país. Si te interesa conocer más acerca de la pesca deportiva, comunícate con la Asociación Nacional al teléfono 2491-4152 o escribe al correo a zonapesgua.gmail.com.